Muchas veces pasa que llegan al estudio Bueno, primero como te digo, buenos días, gracias por el espacio La verdad que me encanta esto de por ahí ir tumbando ciertos mitos Y hablando de cosas así breves, pero importantes digamos Y que resuenen en la gente, digamos, en la comunidad Porque el derecho, como yo siempre digo, está en todas partes Y bueno, para mí es súper importante que la gente conozca, digamos Y también se involucre Muchas veces llegan al estudio y te dicen Mira, vengo porque me dijeron de la obra social X Que tengo que hacer un recurso de amparo ¿Cómo es el trámite? ¿Ya me das un papel? No, digamos, el recurso de amparo como tal es un juicio Lo que tiene de diferente, digamos, se llama Bueno, se llama recurso de amparo Pero lo que tiene de diferente es que es más rápido Digamos, lo que tiene es breve Sabemos que el Poder Judicial, como tal, digamos O todo lo que tiene que ver con los juicios Llevan su tiempo, su demora Hay diferentes tipos de procesos Los casos de familia tienen un proceso Los casos de derecho laboral tienen otro Y este tipo de casos Que se llaman, bueno, justamente los recursos de amparo Con medidas, digamos Lo que requieren es una agilidad Una rapidez Porque tiene que haber una urgencia Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acreditar? Cuando nos viene alguien con esto Es ver si efectivamente hay una urgencia ¿Cuál es el planteo? Y ver si efectivamente la situación Cae o se encuadra En lo que podemos presentar nosotros como un amparo Que estos amparos, por lo general, digamos Si resuena mucho a la gente En temas de derecho a la salud Muchas veces pasa Y eso también es importante, digamos Decir, bueno Lamentablemente, obras sociales prepadas Por ahí, digamos Nos hacen la bicicleta, digamos En algunas cuestiones Que lamentablemente Uno que ha necesitado, digamos De... Sin el malejo, mi papá Ha tenido su problema de salud Y bueno Uno ha necesitado, digamos De la obra social Y por ahí son muchas burocracias Perdón, Andy, que te corté Puede ser que las obras sociales Ya lo tengan como una estrategia Es decir, bueno Sé que me van a mandar el recurso de amparo Sé que lo voy a perder Pero me da como un tiempo Como suele suceder con otras cosas Como los reclamos que hacemos de tarifas Es decir, como que el empleado O el que atiende Ya sabe que le vas a llamar Para decirle tal cosa Pero un mes ya está Ya te mandaron la boleta Que era el doble Mira, políticamente correcto esto no es Pero yo te lo voy a decir La verdad es que lamentablemente pasa Yo por eso siempre le digo a la gente Digamos, cuando Que muchas veces pasa Y sobre todo acá en San Carlos Digamos que La gente es gente de paz Digamos, no tiene ganas De generar conflictos Ni de tener problemas Pero es un derecho Pero es un derecho Entonces muchas veces vienen Y te dicen No, mira, pasa que no me cubren Y no sé Y o me dicen Que tengo que atenderme Con este médico Que bueno, lo conoces No sé quién es Digamos, y tienes que poner tu vida Capaz en manos de X sujeto Que todo bien, digo Pero no lo conoces Y a tu médico, digamos Con la persona con la que vienes trabajando Lo que sé Te dicen No, ese médico no Porque no entra, por ejemplo La cobertura en tal lado Y vos decís No, bueno, pero es un derecho tuyo Exigir que sea con esa persona Vos estás aportando Digamos, todos los meses O sea, un montón de cuestiones Y muchas veces pasa eso La obra social Por lo general De entrada te dice no Y es un no para todos Y después Si vos reclamas un poquito Reclamas otro poquito Reclamas otro poquito Terminan accediendo Vos estás hablando De prestadores Es decir, por ejemplo Estás haciendo un tratamiento A lo mejor de hace mucho tiempo Con determinado médico Y un día para el otro La obra social te dice No, con esta persona No te podés atender más Tenés que ir de tal Ese es un caso Y otro puede ser también Con las drogas Que un doctor te recete Determinado remedio Porque lo necesitas Y la obra social te dice No, te doy este Que es parecido Sí O no, este tratamiento es otro También ha pasado Bueno, nosotros en el estudio Digamos, asociados Con la doctora Samantha Zárez Estamos realizando Recursos de amparo No son muchos, digamos Los abogados Digamos, que se especializan Digamos, en la rama Porque lo que requiere Digamos, sí Cuando nos caen los casos Es encerrarte, digamos A trabajar en la medida Porque una vez que vos lo inicias Los plazos van corriendo Mucho más rápido Incluso un recurso de amparo Puede salir, digamos En menos de un mes Nosotros siempre le damos A la gente un plazo de un mes Como para que no se le genere ansiedad Pero en días O sea, se van corriendo Días a días Entonces necesitamos, sí Por eso Pienso en una operación O en alguna cosa Que uno requiera De cierta urgencia Que no se puede esperar Sí, sí, tal cual Y lo que tiene, digamos De lo que me preguntabas Tiene que ver eso, digamos En, bueno En tratamientos médicos Que muchas veces te dicen No, este tratamiento Creemos que no es Es el otro Pero el médico Me está recomendando A mí este otro Que es mejor Por mi salud Por esto, por lo otro Implantes Operaciones Biopsias Bueno, un montón de temas Y medicamentos importantes El tema dental Muchas obras sociales Lo toman como estético Y no siempre son estéticos Porque muchas veces Hay operaciones Que tienen que ver Con quistes Maxilofaciales Con problemas De infecciones En los dientes Y demás Y que no pasa Por una cuestión estética Pero es uno de los casos Que generalmente Se recurre Te pregunto Desde el punto de vista legal ¿También se puede ayudar A aquellas familias Que tengan algún hijo O pariente con discapacidad? Porque a veces He escuchado De personas Que les cuesta Que les den El certificado de discapacidad O si necesitan Una silla de ruedas O alguna prótesis especial Que les ha recetado el médico Sí, es complicado Pero bueno Como te digo Esa parte uno la ha vivido Digamos De cerca Lo que Si puedo decir Digamos que del hospital Digamos lo que es Lorena Nota Trabaja excelente Y cualquier cosa Digamos En términos Sobre todo Digamos La parte del certificado De discapacidad Es un 10 Digamos Lo digo Porque está siempre Al pendiente Digamos Esa cuestión O sea que se pueden Acercar Digamos Sobre todo Para la parte De el inicio Digamos Que es el pedido Del certificado Porque ese trámite Digamos Se hace en Santa Fe O en Galvez Depende De donde De donde toque Digamos Sobre todo Porque con la pandemia Hubo unos cambios Ahí Se estaban haciendo Las audiencias virtuales Bueno Algunas cuestiones Pero si eso es importante Digamos Si hay una persona Con discapacidad Que haga el certificado Porque eso le va a permitir Ante la obra social Tener el 100% De cobertura En medicamentos Y en situaciones De tratamiento Vinculados Después lo que pasa Es igual que la obra social Y también te digo Porque a veces A uno lo toca de cerca Y no te reconoce Digamos Las cosas Estos medicamentos Al 100% Que te tiene que reconocer Te da 1500 vueltas Y uno termina Si tiene el dinero Termina pagándolo Para no relegar Y a veces pasa Que uno no tiene el dinero Y entonces se queda Sin la cobertura Por ejemplo Si alguien necesita Un medicamento Que no se cubre Y lo paga Tiene que guardar Ese comprobante Si tiene por ejemplo En proceso El tema del amparo Si Una vez que se inicia Digamos El proceso como tal Digamos requiere Una intimación previa Por lo general Uno va a la obra social A pedir algo Por ejemplo Una operación Vamos a dar un ejemplo Vos vas a pedir una operación Con X persona En tal lado Te dicen no Te pueden decir no No hay cobertura O te pueden decir no En ese lado Tiene que ser en otro Cualquiera de las dos Es una negativa Como la gente Que tome en claro Digamos que cualquiera Aunque vos te den Otra oferta Otra posibilidad Si a vos No te cubre Las expectativas Es una negativa Lo que hay que hacer Bueno que la gente consulte Digamos ir a un abogado Y lo que hay que hacer ahí Es intimar a la obra social Porque más allá De lo que te dijo Verbalmente Te lo tiene que Dar por escrito O no darte nada Pero se lo intima En un plazo Que sea un plazo de 10 días Y ellos tienen que responderte Por sí o por no Muchas veces responden Aunque no es El afiliado no existe Aunque sí O te dicen que O no hay respuesta O te dicen que sí Cubren pero otra cosa Que eso como te digo Es una negativa Y ahí es donde se inicia El camino de amparo Digamos Lo que se le plantea El juez es Mire señor juez Hay que hacer esta operación O esta situación En este caso Ejemplo operación Necesito que usted Me lo autorice ya Entonces el juez Por medida Debería darte el ok Y después el proceso sigue Sigue Si la obra social Se defiende Porque la obra social Se puede defender Digamos Con sus planteos Que es justamente El poder plantear una acción Y el poder defenderse Forma parte Digamos De un debido proceso De un proceso justo La obra social Después tiene un tiempo Para plantearlo Pero si es algo urgente Que es debida De la persona Digamos No podemos esperar A todo un juicio Digamos Por eso digamos Esta es la diferencia Con otro tipo de juicio Y en ese proceso Se le pide a la gente Obvio Que cualquier gasto Que tenga Muchas veces pasa Que tienen que viajar A consultas médicas Lo que sea Si la obra social No lo cubre Que vayan guardando Porque es todo lo que Después se le plantea La obra social Que paguen Bien Perfecto Y por último Además de En este caso Obras sociales Para que se puede usar Otro caso puntual Un recurso de amparo Mira hay varias Hay varias figuras Que se pueden aplicar Muchas veces Por ahí el que más Se usa digamos Es este O el que más Se tienen ideas Este Pero muchas veces Puede ser por ejemplo Cuando no te reconocen Porque un trabajo Para ingresar al estado Por ejemplo Vos podés plantear Un amparo Siempre que haya Una vulneración de derecho Y una urgencia La demora Por ejemplo Que es un tema Que hemos tocado Digamos Porque la gente Viene a consultar Y demás Cuando por ejemplo Esto que te digo No podés ingresar Digamos al estado Y ir a un concurso A vos se te vence Ese concurso Si vos no presentas algo Ya se cierra Digamos Y no tenés chance De volver a presentarte En años quizás Bueno Ahí digamos Puedes plantearlo Porque tenés Búsquense la demora Caída de derecho Daños Perjuicios Digamos Hay un montón de cosas Que lo podrían afectar Así que tiene que ser eso Después Amparo Bueno Hay un montón De cosas De ambiente Bueno Hay un montón De cosas Que se pueden Existir Lo que seamos La urgencia La urgencia Y el derecho Y el derecho Y el derecho De la urgencia Y el derecho De la urgencia De la urgencia De la urgencia Gracias por ver el video.